¿Qué te parece? Este vino de la razón, si hay que bailarlo, una nueva sensación. ¿Qué te parece? Este vino de la razón, si hay que bailarlo, una nueva sensación. Si hay algo como un griego, un paño, con la razón, pero si no va a funcionar. ¿Para qué hagas mejor? ¿Qué te parece?